Hola que tal, buenas noches Bienvenidos al Salón Club Central Vamos a invitarte a que formes tu ballet Lo que quieras bailar Próximamente vamos a dar a conocer la fecha Y también próximamente Vamos a presentar para ti un show de tangas Esperamos que asistas Bueno que hay chavos Vamos a proyectarte lo actual y lo reciente que traemos para ti Bienvenidos al Salón Club Central Y bienvenidos Esto es ¡Hubert! ¡Blockdown! ¡Hubert! ¡Blockdown! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Pausa. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!